Es la última oportunidad. Sí, buenas tardes, señorita. ¿Con la progresión de cuestión de peso? Ah, ¿qué tal? Mi nombre es Fina, yo quisiera participar. Anda a la mierda. Aguarde en línea, me dice. Si estuviese en línea, lo voy a llamar a cuestión de peso, ¿no te parece? ¡Mita madre! ¿O la pizzería? Sí. Sí, ese es mi número, Fina. Te pido una grande mitad jamón ananá, mitad pollo roquefort. ¿Vos querés panada o algo? No, no, mandame seis porciones de faina y media docena de panada de humita. Sí, coca grande tenés. ¿Común? No, 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 like. No, si no tenés noi, no, que digo, me estoy cuidando.